Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Oppo AS38. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes buscamos la pestaña Contraseña y Seguridad, y luego pulsamos Contraseña de la pantalla de bloqueo, aquí. Y ahora podemos poner aquí un código, bueno, un PIN, un patrón, perdón, y una contraseña alfanumérico. Nosotros vamos a poner un patrón, por ejemplo, entonces pulsamos Patrón, leemos el aviso, es importante recordar nuestro patrón, luego pulsamos Continuar, y aquí dibujamos nuestro patrón, luego volvemos a dibujarlo para confirmarlo. Ahora podemos añadir nuestra boya digital, no es necesario, pulsamos entonces Cancelar. ¿Cómo hacerlo? Puedes ver en nuestro otro vídeo. Y como ves, el patrón ya está en uso, ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo. Y si queremos, bueno, quitar el bloqueo de pantalla del dispositivo, volvemos a Ajustes, Contraseña y Seguridad, Contraseña de la pantalla de bloqueo, y como ves, para introducir aquí cualquier cambio, quitar el bloqueo hay que conocer el patrón, y pulsamos Desactivar Contraseña. Volvemos a dibujar el patrón, y ya está. El bloqueo ya está, como ves, Desactivado. Muchas gracias por ver el vídeo, te ayúden en el comentario abajo, y suscríbete al canal. Hasta luego.